¿Quién se avienta a subirse arriba de un misil? Un piloto de pruebas. Entonces fue el 12 de abril de 1961. Despegó de Bail Bonur, el mismo lugar donde siguen despegando los cohetes rusos o así. De ahí fue lanzado Gagarin y logró dar órbita alrededor de la Tierra. Sin embargo su nave descendió por separado, reingresó a la atmósfera, que es la parte más difícil. Reingresa a la atmósfera y ya habiéndola pasado la parte difícil, se eyectó, se salió de la nave espacial y cayó en paracaídas. La nave, como no sabía Coroliet, que fue el que la diseñó, si podía aterrizar esa nave, dijo mejor te saltas. Finalmente la nave cayó en buen estado y fue recuperada también. También cayó en paracaídas. Los notamigos se volvieron a asustar. Después de Sputnik se volvieron a asustar con Gagarin. Y fue por eso que el doctor Hugh Dryden, asesor de la Casa Blanca, y ya en ese momento uno de los administradores de la NASA, no era el administrador general, el administrador general era James Webb, el doctor James Webb. Le propuso al presidente John Kennedy, que estaba en ese tiempo en la Casa Blanca, que tenía que hacer algo así como el proyecto Manhattan, porque lo que los rusos buscaban era ir a la luna. Gagarin sube en 1961, en abril. Y en mayo, John Kennedy, después de recibir la asesoría de Dryden, convoca a los Estados Unidos a poner un nombre en la luna y regresarlo sano y salvo. Antes de 10 años. No es fácil, dijimos. Ya vieron que la toronjita esa no la pudieron lanzar, ¿no? Ya después lanzaban otras cosas. Y además, ¿con qué herramientas contaban para poder hacer eso? Déjame, les traigo la mía. No, la guardé en otra parte. No la traigo aquí, la dejé en otra parte, creo. Sí. Esto que ven aquí es una regla de cálculo. Una calculadora. Eran unas reglitas que se desplazan. Yo te la tengo por ahí una, la procede hace rato y no recuerdo dónde la pasa. Estos fueron los instrumentos para poder ir a la luna. Laves, papel y reglas de cálculo. Y sí, las grandes computadoras que había en ese tiempo quedan muy pocas. Al servicio del gobierno de Estados Unidos. Y así, finalmente, lo que reconoce Kennedy es que le dijo a los norteamericanos, vamos a ir a la luna. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Era un reto. Lo tomaron como reto y como tal lo asumieron. Es un reto muy difícil. Quizá la vaca se la olvidó y entonces se convirtió en chuletas. La vaca que se ató a la luna. Bueno, eso ya es cómo se hace. O cómo se hizo y cómo se sigue haciendo. Hay que alcanzar la velocidad de escape. La velocidad de escape son 25.000 kilómetros por hora. Hagan los números. Están en la ley de Newton. En la ley de gravitación de Newton. 25.000 kilómetros por hora. Para poder estar en la boda de la Tierra. Y salir de ahí. Para alcanzar la velocidad de escape e ir a la luna. La velocidad se tiene que aumentar casi al doble. 43.000 kilómetros por hora. Un poquito rápido. Y cuando esa velocidad se va a la luna. Se llega a la luna y se regresa a la luna. Y luego hay que frenarle. ¿Con qué se frena? Con la mósfera. Con la fricción. Con las dos gases de la mósfera. Y esa fricción, como toda fricción, genera calor. Y esto alcanza del orden de 1.500 a 2.000 grados Celsius. Hagan la prueba. Hagan la prueba. No, es en serio. Es sencillo. Hacer la prueba. Después de esto, pasando a la atmósfera. Y luego ya está el aire. Y hay que caer sano. Como Gagarin a él, le pusieron un paracaídas. Pero hay más de una forma de bajar. La primera parte es esta. Imaginen un astronauta. Podemos hacer experimentos con algo biológico. No tomen a su compañero, no. Un huevo. Un huevo. ¿Cómo hacer? ¿Qué pone alrededor de un huevo? Para que el tiempo que se tarda en ingresar a la atmósfera. La parte esta donde la fricción es muy alta y la temperatura que se alcanza es muy alta. Es de entre 3 y 7 minutos. Pongamos el mínimo 3 minutos. Podemos alcanzar más y menos estas temperaturas con mechelos de gluten. Un mechelos de gluten alcanza hasta 1.500 grados Celsius. Pongamos un huevo arriba de un mechelos de gluten, el de la blama azul, que es la más caliente. Es la que alcanza a 1.500 grados Celsius. 3 minutos. Sin que se cueste. Hay que diseñar un sistema, ya sea o de aislamiento térmico o de disipación de calor. Piénsenlo. Pueden enseñar la estufa de su casa. La estufa, la llama azul, alcanza fácilmente 1.000 grados Celsius. La llama azul, no la amarilla. La amarilla es más clínica. ¿Bien? Hagan un experimento. ¿En serio? Y esto fue lo que usaron para aislar a la luna. Era una nave doble. Todo con esto, aquí abajo estaba el motor de descenso. Se bajaba el astronauta. Esto fue lo que usaron, usó la NASA para convencer a los diputados norteamericanos, a los congresistas y a los senadores para azotar la luna. El presupuesto de la NASA llegó a ser el 5% del PIB de los Estados Unidos. En 1965. El 5% del PIB de los Estados Unidos, solamente para la NASA para poder llegar a la luna. Y con esto los convencieron para azotar esa cantidad de dinero. Con un muñeco ahí, le pidieron, yo creo, a uno de los hijos, présteme un minuto. Para poder hacer una marqueta de cómo se veía la luna. Y esta era la nave de ascenso para regresar a la cápsula que no se la toque a la nave, con la que se iba y se regresaba a la Tierra. Bien, la cápsula de Apolo es esta. Y esto es, él se le llamaba el módulo de excursión de un arte, y me iba llamando el módulo lunar. Antes de ir a la luna hubo que hacer pruebas con naves robóticas. Con naves no tripuladas. Y esta es una fotografía que tomó una de las primeras naves robóticas de los Estados Unidos, desde la luna hacia la luna. Es la primera fotografía que trae. Así como les mencioné que pueden encontrar en internet, la primera fotografía de la curvatura de la Tierra, desde el borde del espacio. Esta es la primera fotografía de la Tierra desde la luna. Y ahora tomó una nave robótica. No es fácil ir al espacio, no es fácil ir a la luna. Bien, hay que hacer pruebas y a veces en las pruebas se encuentran fallas. Los astronautas de Apolo 1, White, Rison, Shafi, murió en un accidente en una de las pruebas de la cápsula Apolo, que es esa fototipa, bueno, en una maqueta de fototipa. Esta es una foto que ellos tomaron un poco en broma, desafortunadamente se convirtió en real. Que le dieron a los fabricantes de la nave porque le decían, por favor, háganla bien. Pues sí, estaban convencidos los ingenieros de que estaba bien hecha. Pero todo sistema de ingeniería, cuando se está diseñando de inicio, presenta fallas. El problema es que a veces esas fallas pueden costar lesiones o vidas. Y sí, no solamente los norteamericanos, sino también la Unión Soviética, en su primera etapa de exploración espacial tripulada, tuvo desafortunadamente que perder vidas de ingenieros en Tierra y de pilotos de pruebas. Ellos tres eran pilotos de pruebas. Los tres eran militares. Finalmente, se logró mejorar acá la cápsula Polo. Y esta cápsula Polo, que fue la Polo 7, fue la primera cápsula que salió tripulada a hacer pruebas en órbitas terrestres, antes de ir a la Luna. Esta es un desguida ahí, la toma de posición, creo que fue de Richard Nixon, cuando tomó posición de 1868. El vuelo de la Polo 7 fue en 1967. No, menti, principios del 68. A principios del 68. Y ya estaba ahí la cápsula Polo. Por eso esta cápsula Polo, lo lo trajeron a la Ciudad de México y la exhibieron en 1968. Yo la pude ver, la pude tocar, y con cita, quita la mano. Y en 1969, 20 de julio de 1969, finalmente, un humano puso pie sobre la pena. De hecho, fueron dos. Mi lanzo, el primero, en 1969. 20 de julio de 1969, a las 9 de la noche, hora de México. Me acuerdo, estaba yo en la sala de casa de mis papás, tenía yo 8 años, y estaba embabado viendo la televisión en blanco y negro. Así como se ve, así se veía. ¿Y el cuento salió el 16 a las 7 de la mañana? Sí. ¿Y lo rompió? Sí, en la mañana. Sí, en esa semana. En la escuela. En esa semana nosotros fuimos a la escuela. Estábamos viendo todo ahorita la televisión. ¿El aterrizaje no lo hicieron? Sí, no, yo vi el aterrizaje, el despegue, el aterrizaje en la luna y el regreso en el océano básico. O sea, yo no me despegué de la televisión. En ese año, en ese julio. Aquí está el aterrizaje. ¿Y qué es lo que dice? Vinimos en paz por toda la humanidad. Aunque sí, esto fue producto de la guerra fría, de la competencia entre naciones por dominar al mundo. terminaron yendo, se dieron cuenta del número de la paz. Para convencer Kennedy al Congreso norteamericano, les alegó la supremacía norteamericana sobre la Unión Soviética. El poder de una nación sobre la otra. Una visión belicista incluso todavía. Nunca habló de ciencia. Nunca habló vamos a explorar la luna, vamos a tomar muestras y vamos a ver cuál es la historia y la antigüedad de la Tierra. No, nunca habló de eso. Y es más, la NASA les sugirió que no hablara de eso porque no iba a convencer a los congresistas. No, desafortunadamente cuesta mucho trabajo financiar tanto con fuentes privadas como públicas la ciencia porque es poco entendido la utilidad tan poderosa que tiene la ciencia. Entienden muy bien el uso de la ciencia para fines bélicos. Hagamos la mejor bomba, hagamos la mejor arma. Pero para fines pacíficos no sé por qué impuestamente a trabajo. Pero hay que entenderlo y hay que difundirlo y hay que hablarlo con los tomadores de decisiones por razonadamente. Porque además hay muchos beneficios. Para poder lanzar los cohetes hay que imponer algo útil y ese útil tiene que ser lo más pequeño posible porque es lo que dicen las leyes de Newton. No podemos. Podemos violar el reglamento del tránsito pero no podemos violar la ley de Newton. A lo mejor paso la luz roja y nadie me ve y no pasó nada. Yo leí el reglamento del tránsito no tuve mi multa. Intenten violar la ley de gravedad. La multa es muy cara. Hay que pagar el 5 gramos las facturas si no es que el panteón. De este tamaño hay más o menos un humano en las cámaras de televisión de 1968 y pesaban esto de aquí no es un trippie es un pedestal. Y para poder tener evidencia prueba de que el sistema está funcionando bien había que hacer registros. había que tomar fotografías había que hacer registros de televisión tuvieron que reducir las cámaras de televisión esta es una de las primeras cámaras de televisión que el señor armazó para poner en sus cohetes y de ahí ese es el abuelito de este entonces díganle hola abuelito entonces tomemos la foto como dice pal face sputnik ok esas cámaras se enviaron de hecho desde naves robóticas ya con la rodilla y aquí la segunda misión de la luna del acuerdo 12 el acuerdo 11 de la idea era llegar un dos tres por mi por todos mis compañeros y regresaron casi literalmente tomaron algunas muestras estudiaron dos horas bueno no estudiaron seis horas en su lunar dos horas en lo que llegaron dos horas en lo que se prepararon para salir dos horas afuera regresaron y dos horas en preparar el lanzamiento de regreso el tiempo total lunar del apolo 11 fue alrededor de seis horas y la idea era llegar a donde tenían idea de lugar de hecho había una especie como de blanco que habían hecho con base en las misiones estrellas para tomar fotografías y hacer mapas y ver dónde llegar esta es una de las naves robóticas que se enviaron a una especie para tomar fotografías hacer intentos de aterrizaje suave porque los soviéticos otra vez fueron los primeros en llegar a la luna con naves robóticas pero fue de apúntale la primera nave colisionada terrestre con la luna fue soviética el primer descenso suave en la luna fue soviético pero el sistema era distinto este fue el sistema que hicieron los norteamericanos llegaban ahí detrás pero finalmente ganaban la carrera última y el justo el primer banco fueron los norteamericanos los soviéticos se dedicaban a otras cosas siguieron usando el espacio para fines pacíficos entonces esta nave de la serie Surveyor llevaba de hecho un brazo robótico para tomar pruebas muestras del suelo y hacer llevaba un pequeño laboratorio químico y hacía algunas pruebas muy simples de composición química del suelo por luna algunas pruebas de resistencia mecánica etcétera y llevaba una cámara de televisión entonces la misión del Apolo 12 fue ya llegar a la luna pero llegar con precisión yo quiero llegar aquí no a ver dónde aquí bueno no llego aquí llego acá a 200 metros del blanco después de un viaje de 400 mil kilómetros se llamó alinizaje con precisión alinizaje con precisión porque la idea era llegar regresar al Sur Mayor 2 recoger la cámara y algunos otros instrumentos y regresarlos a la Tierra para estudiar el efecto del ambiente lunar a lo largo del tiempo en materia de estos sistemas humanos y aquí está la prueba tomada ya hace cosa de unos 6 años por una nave robótica que ahorita está en órbita alrededor de la luna que está tomando que está haciendo mapas de mayor resolución tomando fotos y en el camino de tomar las fotos ha tomado fotos de los lugares donde aterrizaron todas las 6 visiones norteamericanas el Apolo 11 12 13 en Houston tenemos un problema si tuvieron que regresar sin aterrizar en la luna la película está muy buena muy fiel veanla si el Apolo 3 está muy fiel a como fue la misión en realidad hay algunas cosas un poquito exageradas porque cine es Hollywood pero está bastante fiel a la historia y de hecho uno de los tripulantes del Apolo 3 el hecho el comandante James Lovett fue asesor durante la película sale al final los voy a espolear sale en la escena final cuando ya está en el portaaviones después de que lo superamos es uno de los oficiales navales que está vestido de blanco que saluda a los astronautas busquen alguien de Kepi blanco un uniforme blanco un viejito un avizón ese este es el Apolo 12 llegaron al borde de un cráter de hecho se llama el cráter de un cráter de un cráter el que llega le pone el nombre se empezó a hacer ciencia en la luna para entender mejor cómo es la luna porque entendiendo mejor cómo es la luna podemos entender mejor cómo es la tierra y entendiendo mejor cómo es la tierra podemos usarla mejor ser más racionales menos brutos y hacer las cosas mejor al final no solamente de esta misión del Apolo 15 Ben Scott el comandante de la misión no solamente después de haber hecho todo su estudio geológico de la luna que le encargaron hizo algo muy interesante recordó el desarrollo de la ciencia de la ciencia el mítico experimento de Galileo porque no hay evidencia de que ha hecho ese experimento en particular hizo el experimento del plano inclinado ese sí está verificado Galileo descubrió la aceleración de gravedad con planos inclinados pero dicen que dejaba caer cosas de la torre de Pisa no creo lo hubieran acusado de vándalo cuando andaba lo andaba y cosas sin embargo la historia mítica es que dejó caer dejo caer objetos y que fue como pudo ver que todo objeto cae igual sin importar su masa por ejemplo préstame tu pluma la pluma es un poco más pesada que este papel ¿qué va a caer primero? la pluma pero no es por el peso o la masa si hago un bolita el papel ¿qué va a caer primero? no tuve que bueno él ya estaba allá y se aprovechaba y el experimento lo hizo con una pluma pero no de esas una pluma de halcón y un martillo del geólogo que era el que usaba para tomar las muestras los dejó caer recordó Galileo dijo hace muchos años es un señor hizo un experimento sobre campos gravitacionales vamos a ver qué pasa al mismo tiempo además no como cayó ahorita la pluma y la bolita del papel con la aceleración terrestre de 9.8 metros sobre segundo cuadrado sino esto está en video en internet lo grabaron y está en internet búsquenlo busquen el martillo y la pluma hammer and feather en inglés y está en video está en youtube y está en muchos lugares y pueden en el mapa hay una página de la NASA donde están los datos de la altura de Dave Scott y de qué altura dejó caer los objetos entonces uno midiendo la altura y el tiempo puede calcular la aceleración y es la aceleración de gravedad lunar caeó el mismo tiempo y al terminar dijo ¿qué tal? el señor Galileo tenía razón entonces finalmente la última misión del Apolo fue Apolo 17 en diciembre del 72 y eso cerró la exploración humana de la luna en paz por toda la humanidad se hicieron muchos experimentos se encontró la luna los que nos asocieron se las escribían como gris principalmente la gris era como si fuera cemento cemento portland básicamente rocas basáticas granito pero el Apolo 17 encontró vean esto se ve como anaranjado la foto está allá aquí está el patrón de colores pero la foto original aquí se ve muy anaranjado son óxidos de hierro entonces pudieron encontrar otros minerales que no se sabía que había en la luna y esos minerales permitieron fechar la luna permitió junto con otros experimentos ya posteriores en muchos lugares desarrollar el modelo más aceptado actualmente del origen de la luna el origen de la luna muy probablemente se deba a que cuando se estaban formando los planetas hace 4.500 millones de años alrededor del sistema solar un planetoide o un neoplaneta del tamaño de Marte aproximadamente colisionó en un ángulo un poco de rozón con la Tierra se destruyó se destruyó parte de la Tierra y todo ese material quedó orbitando formando un anillo como el de los anillos de Saturno pero finalmente se juntaron por gravedad y coales iban dando lugar a la luna eso gracias a la Pola gracias a las misiones a Pola se colocaron entre otras cosas reflectores y esto sirvió para dos cosas y no como el sistema para nada de paro no número uno se tuvieron que hacer reflectores que reflejaran muy bien la luz y esta tecnología permitió mejorar los reflectores de los automóviles todavía Carlos Viejo circulando en la Ciudad de México en el país revisen las calaveras sobre todo las traseras fíjense cómo son las calaveras de hace 40 años con las calaveras de los autos modernos aquí está su abuelito porque esos reflectores esos reflectores se usaron para en telescopios colocar láseres más potentes que este y poder poder hacer además este es un robot que finalmente lanzaron los soviéticos al África lanzaron dos de estos el uno y el dos que era y aparte tenían cámaras televisión hacer exploración eran robots remotos los manejaban desde Moscú yo que entrenaban ahí con videojuegos los videojuegos no existían entonces se metaban aquí a los 80 20 años 15 años después pero en la parte superior tenían un sistema de reflectores iguales a los que llevábamos de acuerdo o muy parecidos y esos reflectores tanto los soviéticos como los americanos se usaron para con láseres desde telescopios apuntarlos a la luna y conociendo la velocidad de la luna yo sé lo que el tiempo que va a tardar en llegar a la luna pegarme el reflector y reflejarme y yo verlo aquí en mi telescopio puedo medir con precisión de centímetros la distancia entre la tierra y la luna y saben que se está alejando a razón de dos centímetros gracias a las misiones Apolo y la colaboración ya a través de los reflectores de los soviéticos norteamericanos si el granel de la luna apúrense porque se está alejando y no solamente eso ya ven que están ahí los conspiranóicos que dicen no, no fuimos a la luna todo se filmó en un estudio ahí en Nevada la película la filmó Stanley Kubrick si había hecho dos milunos en el espacio y aprovechó lo que aprendió hizo lo mismo no es cierto si ven dos milunos los astronautas en la luna caminan así y este las naves cuando descienden levantan nubes de polvo que tardan minutos y además otra cosa los astronautas en la luna caminaban y al rincos porque doy un paso es seis veces más pequeña la fuerza que me pega al piso es como si yo pesara seis veces menos doy un paso y voy si no mido bien el peso voy a saltar más alta estos son los equipos simuladores que usaban los norteamericanos para poder prepararse antes de la misión de la de veras ahí estaban las escaleras que subían y ahí estaban dentro los instrumentos y estas eran las microcomputadoras las 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 tablets aquí está un investigador las computadoras para hacer todas las simulaciones actualmente hay hasta videojuegos de eso y están muy realistas están las ecuaciones de Newton están en esos juegos no son juegos es material didáctico para aprender física y esa tecnología ha dado lugar a los simuladores y sistemas para entrenamiento de pilotos incluso militares esto es un sistema de entrenamiento para pilotos del galaxy norteamericano un avión de carga del ejército de los Estados Unidos y de la fuerza aérea este está en el centro Dragon que es un centro de investigación de la NASA esto también permite entrenar mejor a los pilotos de las naves comerciales las naves de la NASA descendieron en el océano pacífico es aquí una fotografía esta es una exposición que hubo en la Casa Blanca y al llegar a la tierra le ponían un flotador bueno a la tierra en el océano le ponían un flotador para estar seguros de que no se fueran este tipo de sistemas de flotación actualmente los tienen muy